Seis años y siete días después. Vamos otra vez. ¿Quién fue? ¿Quién ha sido seguro para que bajen desde hace un año? ¿Por qué no bajan? El búnker está en silencio también. Hemos tratado de sacarlos hace tiempo. Hay mucho escombro. No he hecho contacto con ellos. En fin, aún tengo esperanza. Dile a Raven que apunte al único punto verde y me encontrarán. El resto del planeta desde donde yo veo es un asco. Así que... Olvídenlo. Los veo. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Suscríbete al canal! Nadie va a traer mi rifle. ¡Ahora! Corporativo Luchoso. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Basta, agáchate! Quiero que vuelvas al rover. Carga las armas que no te vean. ¿Todas las armas? Todas.